Bueno, es un grupo de crocheteras que nos reunimos dos veces a la semana en la junta local, somos ocho compañeras y bueno, y hacemos de todo un poco y hace tres años que estamos haciendo ese proyecto. Y ofreciendo a la gente a través de ferias o hacen trabajos a solicitud, ¿cómo es eso? No, hacemos para presentar a fin de año y todavía estamos luchando por un tíosquito que queremos poner en Mendoza para poder vender. Bueno, y vemos que hay trabajos espectaculares, aprendieron acá, viene con el conocimiento de la abuela, ¿cómo es eso? No, yo no sabía ni agarrar la aguja, aprendí con María, la Rosa, que es nuestra profesora. Sí, y bueno, y ahí empezamos a, ¿cómo es? A tejer. Y ella nos enseña y vamos, hacemos de todo un poco. ¿Qué le parece la fiesta? Muy bonita, muy bonita, de veras que salió todo. Había muchos artesanos escondidos en Mendoza, que no sabíamos eso nosotros. Lo que pasa en los pueblos chicos, ¿verdad? Que a veces no sabemos lo que hace el vecino. Claro, eso sí, por lo menos se están viendo los artesanos de... Están muy buenos. Está bueno. Bueno, felicitación, a seguir adelante y a seguir disfrutando de su fiesta. Bueno, muchas gracias a ustedes.